El puerto en segundo a Oscar Salazar representando el empate Batazo bien conectado al centro Herrera Lo están bañando en claro La pelota de un baú sobre la pared y está empatándose el juego de pelota Doble por regla Le pasaron el shampoo, el jabón y la toalla y lo bañaron en el centerfield A Odubel Herrera Caribes de manera sensacional empata el juego acá en Puerto de la Cruz Ya lo decíamos, dejaron vivo ayer al campeón y acá René Reyes Con esta conexión el segundo doble de forma consecutiva Para el equipo de Caribes de Anzuategui en esta cuarta entrada Logra nivelar ahora las acciones a cuatro Y la amenaza continúa porque ahora con corredor en segunda Le corresponde el turno a Jesús Flores Ahí vemos a Oscar Salazar anotando la cuarta Para el equipo de Caribes de Anzuategui